Desde su fundación en el 2004, en Alphaville Cinema, hemos tenido muy claro que nuestra misión principal ha sido traer a México producciones cinematográficas internacionales cuya presencia en las pantallas de los grandes circuitos comerciales nacionales no es muy frecuente. Fue así que nuestro estreno debut fue con la película Unas dulces mentiras, realización proveniente de Georgia, a la que siguieron obras originarias de Dinamarca, Francia, Noruega, Italia, Alemania, Tayikistán, Armenia y Suecia. Esta diversidad de nacionalidades la hemos mantenido hasta el día de hoy. Nombres de grandes realizadores como Jean-Luc Godard, los hermanos Dardenne, François Hausson, Guzmán Sainte y Jafar Panahi, entre muchos otros, han enriquecido nuestro catálogo. En cuanto a la producción nacional, podemos decir que varios de los nuevos talentos del cine mexicano han encontrado en Alphaville Cinema la casa que les abre sus puertas, como han sido los casos de Julián Hernández, Iván Ávila, Lucía Carreras, Max Unino y varios más. La realización documental también ha quedado integrada por obras de Manuel Márquez, José Manuel Cravioto, Mauricio Vidó, Roberto Fiesco, Claudio Isaac y Emilio Magé. También pilares de nuestra cinematografía como Felipe Casals y Arturo Ripstein le han dado renombre a nuestro acervo. A lo largo de estos 15 años hemos estrenado 182 películas y tenemos el compromiso de estrenar otras 12 que ya tenemos en proceso. No les pretendemos fallar.